Dice Jeremías 15-20 Yo haré que sea para este pueblo como un muro de bronce Te harán la guerra pero no te vencerán Pues yo el Señor estaré contigo Dios pelea la batalla que nosotros no podemos librar Dice el salmista Dios pelea por mí Y yo soy testigo de que Dios pelea por mí Dios ha sabido en muchísimas ocasiones hablarle a mi corazón Son muchas las veces que he tenido que dejar la casa para irme a predicar a otros países Y yo soy muy sentimental y hoy muestro una parte de Erick Ramírez Soy muy delicado para publicar cosas privadas Pero hoy quise hacerlo un poquito más público para testificar La palabra de Dios El poder de Dios en nuestra vida Cuando escribo esta canción hace unos años Una de tantas ocasiones que los médicos me han dicho que tengo tal o cual enfermedad En esta ocasión me dice una doctora que tengo poliglobulia Me salgo del laboratorio dental Le digo a mi socio, a los muchachos vengo ahora Me voy a la emergencia de la clínica Y cuando llego pues estuve a punto de un paro, de una embolia De un derrame cerebral A partir de ese momento durante seis meses Estuve en tratamiento Luego de diagnosticar esta enfermedad A los seis meses estoy en la iglesia, estoy sentado Y siento exactamente lo mismo que sentí en el quirófano Porque para hacerme el estudio me durmieron Me sacaron un pedacito de médula Un pedacito de hueso Lo mandaron a New Jersey Y allá entonces determinaron que yo tenía Recuerdo que esa noche yo estaba sentado Invité a alguien al grupo de oración Que dirigimos en la parroquia Y estando ahí sentí Y me hago así Como que me levanto y dice Oh, me está sanando Me quedé callado No le dije nada a la doctora A mi esposa Seguí con la medicina en la casa Pero dejé de tomarla Le dije a la doctora que me indicara otra vez El análisis, lo hice Y salió perfectísimamente bien Para la gloria y la honra del Señor Fue cuando escribí esta canción Esta canción se llama Yo venceré Pero vamos a vencer Siempre y cuando entendamos Que Jesús delante y María detrás Que salga en nosotros Su santa y buena voluntad Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce Difícil de vencer Te harán la guerra Pero no te vencerán Pues yo iré contigo Para salvarte y librarte Yo el Señor Doy mi palabra Te liberaré del poder de los malvados Te salvaré Del poder de los violentos Y a tu lado Siempre estaré Siempre estaré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré Yo venceré Yo venceré Venceré En tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador Yo venceré Yo venceré Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce Difícil de vencer Te harán la guerra Pero no te vencerá Pero no te vencerá Pues yo iré contigo Para salvarte y librarte Todo el Estado Poder A ustedes para caminar Sobre serpientes Y alacrales Y para vencer Y para vencer Toda la fuerza del enemigo Sin sufrir ningún daño Vencerán Yo venceré Yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre y con tu poder Y Jesús, mi Salvador Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre y con tu poder En tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Un aplauso muy grande a Jesús